¡Excelente Viernes! Esto es lo que destaca en el tema nacional. Por la noche de ayer jueves, autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de México abrieron el registro para que menores de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades puedan obtener la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. El registro es a través de la página de internet mivacuna.salud.gov.mx y recuerda que este biológico es gratuito. En otros temas, en el estado de Zacatecas no paran los hechos de violencia como en muchas otras entidades del país, ya que ahora fueron localizados al menos 10 cuerpos colgados en un puente de una carretera, además de que hubo 9 asesinatos, esto en los municipios de Fresnillo, Valparaíso y Loreto, dejando un saldo total de 19 homicidios en tan solo un día. Autoridades atribuyen estos terribles hechos a la pelea entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y el de los talibanes con los Zetas. En otros temas, en Acapulco, Guerrero, un hombre fue asesinado a balazos en plena playa de Caleta cuando sus autoridades, la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Adela Román, se encontraban en Mérida para el tianguis turístico. Cuando la presidenta municipal regresó a su ciudad en avión, fue revisada en el aeropuerto como marca el protocolo por las autoridades. Sin embargo, al hacerlo, la morenista reviró groseramente contra la gente de su pueblo y dijo ¿Cómo me vas a tocar? Y haciendo algunas palabras altisonantes, pues esto dejó mucho que dejar de acuerdo a la educación de esta alcaldesa. Esto fue México en 24.